Bueno, vamos a comenzar Jujutsu Kaisen Phantom Parade, por segunda vez, ya que la primera vez explotó, por decirlo de alguna manera. Va a avanzar, va a desbloquear obviamente el teléfono porque está... ¿Cómo se llama? AFK. Y ojito que se ve bastante bien, se ve mucho mejor que en el emulador. Vamos a usar puñetazos, vamos a ver la habilidad, vamos a usar el gancho. Ya, sí, se ve mucho mejor que con el emulador. Todavía está descargando archivos, ¿ah? ¿Alguna habilidad requieren que uses poder maldito? Vale, perfecto. Patada triple, delitadori, y vamos con el golpe del todo. Es un buff, vale, muy bien. Ahora, como ven, nos van a hacer una habilidad múltiple. La barra definiría de los personajes, claro. Cuando cierran las barras podemos usar la definiría de los personajes. Y ahora podemos ver la combinación de los dos. Uh, no está tan mal. No está tan mal, ¿ah? El best ofrenda ahí haciendo de la suya. Me gusta el todo como personaje, está bastante bueno. ¿Dónde hay que ser bienvenido? No creo que triunfe mucho el juego, tiene sus cosas, pero creo que hay muchos mejores juegos que existen en el mercado. Sí, es probable, ¿ah? Como todo en la vida, igual debe tener su nicho y todo, y si es un gacha que no es tan opresivo como en la mayoría de los juegos de anime, podría durar un poco. Además, este juego lo trae la gente que trajo el Konosuba Fantastic Days, que por lo menos la gente que trajo el Konosuba, que en paz descanse, el juego ya está morido. Son bastante generosos, ¿ah? Son bastante generosos. Y pecan de eso, pecan de ser generosos. Vamos a ver cómo lo van a hacer aquí en el Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Pero por lo menos en ese sentido no deberían haber quejas. Quizás las quejas van a ser en cuanto al contenido repetitivo y todo eso, porque por lo menos Konosuba sí se hacía repetitivo. Y si ustedes son de cansarse mucho de los juegos gacha, que los juegos gacha de por sí ya son repetitivos, así que... Puede ser bastante pesado para algunos, ¿ah? El juego está con Full Seiju en japonés. Tiene buena animación. Tiene... En general se ve bastante bien. Obviamente a mí me anda muy mal los FPS por el tema de... de que lo estoy transmitiendo del teléfono al PC, ¿vale? Y además de que... Bueno, el OBS, el Discord y todo eso consume muchos, muchos recursos. Así que en general no está tan mal, gente, ¿ah? En general no está tan mal. Por lo menos ya estamos viendo más de lo que pensamos ver ayer antes de que el juego explotara. Sí, sí. Y lo otro positivo, chicos, es que está en español. Lo otro es que está en español. Háganse esa. Ya los juegos no están saliendo en español casi y aquí nos trajeron un juego en español. El tutorial, el modo historia y todo está en español. Así que está bastante bien. Vale. Aquí está el lobby. Vamos a pulsar el gacha. Y este es el gacha de inicio. Aquí podemos sacar los personajes, obviamente. Este es el gacha de tutorial. No está mal. La animación no está mal. A usted debería versele mejor en sus móviles. Sacamos un Hidadori. Un Megumi. Una Novara. Bueno, aquí sacamos unas memorias. Se llaman esto, no me acuerdo muy bien. Que se equipan con los personajes. Claro, y sacamos una memoria para cada personaje. Porque este es el banner de inicio, gente. Sacamos un PJ. Y una de sus memorias cada uno, obviamente. Porque estas se equipan a los personajes. Vamos aquí al inicio. Vamos aquí a la misión, gente. Y acá deberíamos poder equipar los personajes nuevos a nuestra formación. Y equipar su objeto o su memoria, como quieran decirlo. Fragmentos de recuerdo se llaman. Ahí están. Autoselección. Si ponemos autoselección. Se van a auto equipar. Esto ya está así por defecto, obviamente. Porque el tutorial y vamos a comenzar la batalla. Aquí los fragmentos de recuerdo, gente. También tienen su animación y son bastante bonitas. Son bastante bonitas. Sí. Aquí podemos omitir esto. Por si acaso hice doble tap y salió el omitir. Eso también lo tenía con Osuba. Así que son cositas que mantienen. De momento no hemos desbloqueado ni el portón ni el automático. Aquí tenemos el fragmento de recuerdo que lo podemos usar. De hecho, el fragmento de recuerdo potencia algunos de nuestros ataques. Por ejemplo, aquí como ven, sale con un icono que sale ahí el fragmento. Nosotros lo usamos, gente. Y ahora usamos el puñetazo, por ejemplo. Y aquí va a salir la animación. No está mal. Aquí tenemos los elementos que tienen los personajes, por decirlo de alguna manera. Este es azul, este es verde. Estos son azules también. Como ven, tienen su debilidad de resistencia en base a eso. Algo que ya está siendo muy, muy típico ya en los juegos gacha. De momento bastante bien. Bastante básico todo, obviamente. Completamos la misión nos da la recompensa. Compensa ahora. Vamos a ir a formación, a mejorar personajes. Elegimos nuestro personaje y aquí le podemos mejorar el nivel, la categoría, le podemos mejorar el despertar y las habilidades. Aquí lo tenemos a nivel 4. Esto no va con el nivel del personaje, o sea, con el nivel de la cuenta, sino que ellos mismos tienen su propio tope de nivel, gente. Aquí, así que si tú tienes los recursos para subir los personajes de una, súbelos de una. Por ejemplo, en el Blue Archive, tú los personajes tienes que subirlos a nivel de la que va la cuenta. Si tu cuenta es nivel 10, los personajes suben al nivel 10, por ejemplo. Aquí no, po. Aquí tienes que ir subiendo tu categoría para ir desbloqueando mejoras para el personaje y todo eso. Vale, bastante bien. Un sistema de crecimiento que se han visto en algún otro juego. Ya, aquí terminamos el tutorial, gente. Ahí está cargando, me está asustando. Vale, ¿qué pasó? Personas que simplemente no recuerdo destacado. ¿Y a qué pasa con este Itadori? SCR, vale. Partimos con un... Un Itadori SCR. ¿Nos van a dar su memoria también? Efectivamente, nos van a dar su memoria también. Oye, para iniciar bastante bien. Bastante bien para iniciar. Ojo, un Megumi también. SCR también, efectivamente. SCR también, perfecto. Con su memoria también, me imagino. Sí, efectivamente, con su memoria. ¿Y la Novara? No, no es la Novara. ¡Oh! El Yuta. Ah, o sea, el Yuta. El Junpei era este. No sé por qué lo confundí con el Yuta. El Junpei. Vale, vale, vale. Con su memoria. Vale, me hubiese gustado una Novara. Pura Tula de momento, ¿eh? Pura Tula. Vale, tenemos un Login de Starter. Vale, que nos van a dar 369... 12... No, 369... Durante 7 días. Nos van a dar 300 gemas durante 7 días. Vale, está bien. Son 2100 gemas. Aquí tenemos otro Login donde nos van a dar distintas cosas. Otro Login más, bueno. Login de lanzamiento. Aquí estamos viendo los anuncios. Campaña 2x1, por ejemplo. Evento. Gacha. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Oh, esperen, ahora que caigo, no nos regalaron esos personajes, ¿o sí? Quizás lo que nos hicieron es presentarnos a los personajes, quizás eso era. Así que puede ser que nos sean de regalo, obviamente. Voy a revisar al tiro la formación de los personajes para salir de duda. Para salir de duda. Vale, perfecto. Déjame un segundito, gente, que se chingó esto. Ahí sí. Aquí están los personajes. Mejores personajes. Efectivamente, gente, no los regalaron. Estaban en banner nomás. Así que pido perdón. No son de regalo, sino que eran los personajes que están en banner más sus memorias. Así que perdón, fue equivocación mía, chicos. Fue error. Vamos aquí a la invitación de amigos, ¿qué es esto? Ah, ya. Si podemos reclutar gente con ese código, nos van a dar mil gemas. Bueno, está bien. Misiones, los regalos. Vale, vamos aquí a los regalos, gente. Aquí vamos a aceptar todo, 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 todo. No sé si estará lo de preregistro o algo así. Mil cubos. Por superar los ocho millones de jugadores. Por el preregistro, claro. Tenemos las cosas de preregistro. Tenemos muchas gemas, chicos. Tenemos muchas gemitas. Así que vamos a ir al gacha. 12.900 gemas, gente. Ojito. 12.900 gemas. Estaba sin cámara, gente, porque, bueno, estaba comiendo algo, como les comenté. Vamos a ir aquí al pase del Phantom Paris, que este pase de batalla. Aprovechando que ya estamos libres, gente, podemos revisar las cositas. Podemos revisar todo el pase. Sale 8 dólares. Y hay recursos. De momento hay recursos nomás. No estoy viendo nada. Bueno, aquí tenemos 200 gemas. Y el de pago dan 400. Más de lo mismo, 200 y 500. Y el pase llega al nivel 20, el gratis. O el pase llega al nivel 20 nomás. Y el de pago llega hasta el nivel 25. Vale, un pase bastante cortito, ¿ah? Un pase bastante cortito. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Campaña en curso. ¿Qué es lo que es esto? Ah, bueno, estos son las historias. Vale, que se van a ir desbloqueando, etc. Misión inicial. Completa la misión de 7 días para obtener un boleto de personaje SSR. Ojo, si completamos la misión en los 7 días, gente, nos dan un boleto SSR garantizado. Me imagino que el personaje es al azar, chicos, ¿vale? Vamos a ir a la tienda. Aquí vamos a aprovechar de ver la tienda. Y tenemos 10 cubos gratis. No sé si esto será diario o no, pero son 10 cubitos gratis. Y aquí tenemos ya las microtransacciones del juego. Esos son los paquetes. Y aquí los cubos. Bueno, también tenemos microtransacciones de los cubos. Vale, ahí el que quiera, bueno, que lo haga. Ahí el amigo, no tengo a nadie. Ajusta ayuda al soporte. Le hace externo. Descarga idioma a código. Vale, perfecto. No sé qué pasó ahí, pero volvió. Menos mal. Vamos aquí al inicio, chicos. Estamos acá. Ruta del cuerpo maldito. No sé qué será eso, gente. ¿Qué es esto? Ruta del cuerpo maldito. Cuerpo maldito. Classic. Objeto reciclado. No sé qué será esto, gente. Ah, pero en más contenido. Recruta cuerpo maldito. Pues cada cuerpo maldito conseguirá cierto tipo de objetos. Ah, vale, vale, vale. Es como para buscar objetos. Vale, para eso. Para ir buscando objetos para que no traigan recursos. Vale, no está mal. Vamos a ir acá a las misiones, gente. Si tenemos misiones diarias. Efectivamente tenemos misiones diarias. Y al completar las misiones diarias nos van a dar 20 cubitos. Si gastamos 400 de PA diario nos van a dar 10 cubitos. O sea que al día podemos conseguir 30 cubitos. Aquí tenemos misión normal. Que estos son como los logros, por así decirlo. Vale, no sé si serán repetibles o no. Pero hay dos de 115 misiones. Y misiones temporales. Vale, chicos. Misiones temporales. O sea que de momento las únicas misiones que hay así como recurrentes son las misiones diarias. Ni siquiera semanales ni nada. Son solamente diarias. Más las otras que son como los logins. O sea, como los logros. Vamos a ir al gacha, chicos, a ver qué tal. Efectivamente, gente. Yo me había equivocado rotundamente. No es que nos regalen los personajes. Sino que son los personajes del gacha. Los que nos presentaban al principio. Se me había olvidado que con Osuba lo hacen así también. Vale. Aquí tenemos el banner de Megumin. Con el fragmento de memoria. El fragmento este. Vamos a ir a los detalles. Ah, ya. Aquí nos muestra el detalle del personaje al nivel 91. Categoría 8. Despertar 5. O sea, al máximo. Y aquí nos muestra el fragmento. También al nivel 80. Con ruptores límites al 5. Esto está al máximo, gente. Vamos a ir a los detalles del gacha. Que aquí sale. En el gacha se pueden obtener personajes y fragmentos de recuerdo de la calidad R o más. Durante el periodo de disponibilidad todos los personajes y fragmentos de recuerdo. De recién introducción solo se incluyen en este gacha. No pudiendo obtenerse en otros gachas. Si lo necesitas, revisa los detalles de probabilidad del gacha. Para jugar el gacha puedes usar cubos de pago y cubos gratis. 10 tiradas te garantiza un personaje o fragmentos de recuerdo de calidad SR o más. En este gacha puedes obtener personajes que ya tengas. Si es así, estos se convertirán en fragmentos de alma. Los fragmentos de alma convertidos se agregarán directamente a tu inventario en lugar de enviarse como regalo. Los fragmentos de alma convertidos solo se enviarán como regalo si supera el límite permitido. Los fragmentos de recuerdo duplicado no se convertirán, pero solo se pueden añadir una copia de una formación o mejorarla. Los fragmentos de recuerdo duplicado sirven para mejorar y convertir en piezas de fragmentos de recuerdo. Los fragmentos de recuerdo obtenidos solo se enviarán como regalo si alcanza el límite permitido. Vale, el gacha va desde el 15 de noviembre hasta el 28 de noviembre. Vale, aquí podemos obtener tanto al megumin dominio incompleto como el descanso para los adultos que el fragmento de los recuerdos. El gacha 1 al día solamente se puede usar con cubos de pago. El gacha 1 al día se resetea a las 12, vale perfecto. Ya. En el gacha puedo tener personajes que ya tengas y así estos se convertirán, vale. El resultado del gacha anterior no afecta el gacha siguiente que tires. Y el resultado de cada tirada se calcula basándose en la probabilidad preestablecida. Si quieres un personaje o fragmento de recuerdo con un 1% de probabilidad de obtenerlo, esto no significa que los conseguirás realizando 100 tiradas. Ah, vale, se refiere a que el tema del 100% no te lo aseguran con 100 tiros y que el personaje es de 1% o 1%, vale. Debido a errores de conexión por el servidor es normal que nos vean la animación del gacha, todos los personajes de fragmento de recuerdo con la nueva introducción introducido en este gacha se añadirán a otros gachas como el gacha de desfile fantasmal, pero su probabilidad y fecha todavía estarán por determinar. O sea que los gachas, los personajes que salgan acá se van a agregar a permanente básicamente, chicos. Y a ver... La probabilidad, ¿qué es lo que me interesa? Personaje SCR 2,5%, personaje SCR 10%, personaje R 37,5%. Fragmentos de recuerdos... Uy, 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 esto está sobrepuesto, ¿ah? Esto está sobrepuesto, chicos, pero ¿qué es? ¿Un 3% puede ser? Aquí un 25, un 20, no sé, chicos, esto... No lo alcanzo a revisar, gente, no lo alcanzo a divisar, está superpuesto, no hay que hacer. Personaje SCR, tenemos varios, ¿ah? Y la probabilidad del personaje en picape es de 0,7. Vale, perfecto. Hay harto personaje, hay harto personaje SCR también, vale. Vamos a leer lo que dice arriba, chicos. La probabilidad de obtener cada personaje en fragmento de recuerdo se muestra a continuación. El resultado de cada tirada se calcula según la siguiente probabilidad. La probabilidad de las tiradas del 1 al 9 dentro de una tirada de 10 es igual a de una tirada individual. Solo la décima tirada dentro de una tirada de 10 garantiza un personaje o fragmento de recuerdo de rareza SCR o superior. Debido a que las probabilidades de cada objeto se muestran individualmente redondeadas, en la cuarta cifra decimal es posible que la suma de todas las posibilidades no sean exactamente del 100. Vale, perfecto. Ya, pero no nos dicen nada de Pity ni nada por el estilo, nada de 50 y 50 ni nada. Vale, a ver, punto de cacho exclusivo intercambio, ¿cuánto nos pide? ¿200? ¿250? Vale, para asegurarnos el personaje son 250 tiros. Esto quiere decir que son 25 multis. La multi sale 3000, así que ojito con eso, ah, bastante carito. Bastante, bastante carito. Pero no dice que tenga 50 y 50. Aquí dice, mayor probabilidad de obtener el contenido destacado. Y 10 tiradas te garantizan un SR o más. Eso es todo, pero no nos dicen a él 50 y 50. Así que asumo gente que no tiene 50 y 50. Así que te puede tocar de una o te puede tocar comerte todo el Pity completo. Vale, tenemos gacha de pasos, pero este es de pago, ¿vale? Este es de pago. Los detalles del gacha, a ver. Tienen las mismas probabilidades, pensé que iban a cambiar. Aquí tenemos un banner de pasos. De pago también esto, es de pago. Sí, son de pago los cubitos. Y aquí está el Tuna Mayo. Yo quiero la Maki, cabros. La Maki Vesto Waifu. Aquí tenemos un Goyo. Tenemos mejor personaje, el Kento también. Y el, uh, este banner está bueno. Ah, este banner está bueno, pero también es de pago. A ver, este de aquí. Personaje SSR garantizado con un ticket, ¿vale? Ese ticket no lo tenemos. Me imagino que es por pago también. Hay harto gacha. Estas gemas son de pago también y te aseguran un SSR. Vale, la gente que paga aquí tiene muchos personajes asegurados, ¿eh? El fragmento recuerdo SSR garantizado con 3.000 de pago. Aquí tenemos ya un banner normal. Vale, perfecto. Aquí tenemos un banner normal. Este era el del... Se me olvidó el nombre de este muchacho. Del Junpei. Vamos a ir a los detalles del gacha. Y son los mismos... Los mismos porcentajes, ¿vale? Efectivamente. Y aquí los puntos de intercambio, a ver. Los mismos, ¿vale? Manejan los mismos, perfecto. Siguiente banner. Este banner por los 8 millones, pero este es de pago. Y por 3.000 gemas también. Bueno, y aquí tenemos otro banner permanente. No, este banner es de... Destacado a Domestic Horizon gacha. Este es el de Litadori, ¿vale? Este es el de Litadori. Efectivamente, la probabilidad... Quiero ver la probabilidad, a ver. Efectivamente, el de Litadori es el que está en... En pick-up. Y aquí... Este es el permanente, el Phantom Parade gacha. Este es el permanente, chicos. Y también cuesta 3.000. Todos cuestan 3.000. Todos tienen los mismos detalles. Todos tienen los mismos detalles, efectivamente. Y aquí no hay ningún personaje en pick-up. Todos tienen el mismo chance. Vale. Tengo 13.000 gemas. La verdad es que hay muy pocos lugares donde gastarán. Hay muchos banners de pago. Muchos, muchos banners de pago. Mira, podría sacar... Tirar por el Megumi. Estos banners son de pago y de pasos de pago. Ya que estamos aquí, vamos a tirar por el Megumi, chicos. Como hubiese gustado una Novara. Un todo por último. Un quinto como personaje masculino. Pero... Vamos ahí. 2,5 chance, gente. Y la multi nos va a dar 10 puntos. Por ende, efectivamente, son 25 múltiples. Vamos a ver la animación. ¡Vamos! Harto personaje SR, ojo. Vale. Un fragmento también SR. Fragmento R. Uy, la Novarita. Me encanta Novar. Es media psicópata, pero me encanta. Fragmento de Novara. Fragmento de Itadori. Bueno, que los banners se han compartido. Esto me modesta bastante. Mira, otra bestia, weón. Pero, Dios mío, ¿ah? ¡Oh, el Tunamayo! Aguante el Tunamayo. Otro Tunamayo. Vale, está bien. Ese era el Mecha. Oye, una tirada bastante mierda. Para que andamos con cosas. Una tirada bastante mala. Dame un Amaki. Dame un Amaki. Estaría feliz con un Amaki. Vale, vamos con la siguiente multi. A ver cómo nos va. Ojito, se vio la animación del destello negro. ¡Ojo! ¡No! Salió en doble SSR, chicos. No, no. No, no. ¡Uuuu! 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 Una Sagi, vale. Un Fragmento. Un Ida Dori. Un Fragmento SSR, Dios mío. Dame personajes. Dame personajes. ¿Qué es el Tunamayo? El Tunamayo, vamos. Un Fragmento SSR. No te puedo creer. Doble Fragmento SSR. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Buah! Bueno, oye. Esto quiere decir... Llevo dos multis, ¿ah? Y puedo hacer dos multis más. Esto quiere decir que en el re-roll se pueden hacer cuatro multis. No es malo cuatro multis, ¿ah? No es malo cuatro multis. Pero claro, estamos hablando de re-rollear, po. Pero el banner es compartido, gente. Y que sea banner compartido... No me gusta mucho. Ah, vale. Ahí se vio también el... El destello negro. Entonces no había visto nada especial. A menos que aquí también me saco un SSR. No. ¡Ah, qué rico! Es un personaje R, pero bueno. Y ya. Oye, bastante malos los tiros, ¿ah? Bastante malos los tiros. Vamos con la última. La última multis. ¡Ojo! Alguien te suscribió. Muchas gracias. Ojito, ahí no salió el destello negro, ¿ah? ¡Ojo! No, te creo SSR de nuevo. Por favor, que sean personajes. Por favor, personajes. Dame una maquilla y un Tuna Mayo. Y me doy feliz. ¡No! Bueno, me dio una maquilla, pero bueno. En forma de fragmento de recuerdo. ¡Oye, esta me gusta mucho! Esta me gusta mucho. No sé, no me acuerdo cómo se llama, pero esta me gusta mucho. Esta... Esta es la de la katana. ¡No te creo! ¡No! Por lo menos salió el todo, pero... Bueno... ¡Ojito que sacamos cuatro SSRs, gente! y ningún personaje SSR esto es mala suerte con tomo y lomo porque sacamos 4 SSR, ninguno fue personaje y ninguno fue el descanso para los adultos que era el fragmento de recuerdo con pick up, o sea que tuvimos dentro la mala suerte, hiper mala suerte aquí no puedo ver no sé si es 5%, la verdad es que no alcanzo a ver este número, pero si es 5 se nota bastante si es 5 se nota bastante pero bueno, palabras finales gente del Jujutsu Kaisen Phantom Parade la verdad es que oye, que tenga actuaciones de voz siempre es muy bueno la música, bueno, es la música del anime la gente que es fan del juego o sea del anime, yo creo que les va a gustar el juego solamente por el tema de los personajes ya en cuanto a las mecánicas y todo eso es un RPG por turno de toda la vida, tiene muy buenas animaciones las actuaciones de voy y la música suman bastante y como se llama para inicio gente partir con 4 multis y que sobren 1000 gemas la verdad es que es bastante positivo de hecho, si tú haces reroll puedes sacar fácilmente algún personaje que te guste o incluso algún personaje más algún fragmento estos de recuerdo que ustedes vieron que por lo menos tuve la suerte que me cayeran 4 si bien no son los que buscaba pero caen vale chicos y lo otro bueno, hay mucha microtransacción obviamente no me extraña hay muchos banners de pago me hubiese gustado que hubiera un banner de 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 pasos pero con gemas normales y que no todo sea de pago eso ya es bastante negativo chicos la verdad pero por lo general el juego está bonito tiene un muy buen lobby en general anda súper bien tiene bonitas animaciones los personajes tienen sus interacciones tiene una misión de 7 días que cuando las completas te dan un ticket de personaje CCR que me imagino que no sea elección pero por lo menos te dan algo y para iniciar yo creo que está bueno además como les digo esto más que nada para los fans y todo eso ya hay que ver más adelante cómo se mantiene así que nada por mi parte pruebenlo gente ya y ustedes den su propia opinión a mí los personajes del juego no me disgusta para nada está mucho mejor que el Horizon Walker por lejos por lo menos y que algunos juegos gachitas así que por lo menos está bien tu sonrisa tan resplandeciente